Remax Quiero sentirte Solo contigo mamá S.I.F.I.O Sexo, sudor, calor, mamá Quiero una noche contigo mamá A veces yo no sé si pierdo el tiempo Tu niñita me da confusión Dime si quiere lo mismo que yo Tu silencio mata como un acafú Yo pensaba que era un experto y un nieto Mis sentimientos muertos en un ataúd Me hacen titubear y pensar Que si se da pues bien Si no se da también Solo somos dos corazones En busca de mil amores En busca de alguien que no nos da nada No se da pues bien Si no se da también Solo somos dos corazones En busca de mil amores En busca de alguien que no nos abandone No En busca de alguien que no nos abandone Y si esta noche se da Lo hacemos y matamos juntos la curiosidad No importa que seamos amigos Si tú no quieres lo olvido Y si esta noche se da Y si no se da yo sigo buscando Alguien que se sienta como yo Y si esta noche se da No dejemos que se aparte de esto el corazón Pues si se da Si no se da Creo matar la curiosidad Para yo saber si es verdad Que contigo quiero estar Cada vez que pienso en ti El tipo se me pone mal Parece que la cabeza se me quiere explorar Aburándose al noche buscando donde explorar Pero imaginándome tu y yo sexo hasta lo infinito Ahora sea un poquito Ahora sea medio pocillo Es un maravilloso que me eleva los sentidos Yo sé que siento lo mismo lo que yo siento Imaginándome encima de tu cuerpo Todas las noches quiero sentirme adentro Y tú gritando dame más alma Yo sé que siento lo mismo lo que yo siento Imaginándome encima de tu cuerpo Todas las noches quiero sentirme adentro Y tú gritando dame más alma Que si se da pues bien Si no se da también Solo somos dos corazones En busca de mil amores En busca de alguien que no nos abandone Que si se da pues bien Si no se da también Solo somos dos corazones En busca de mil amores En busca de alguien que no nos abandone Estoy esperando que detone Como un acaful y ocupar lo que se supone Diga hace tiempo pida lo que se le pone No te me puede acobardar Pa' mi tu cuerpo es alma legal Tú me haces esta noche cerca Tú me llamas bloqueando O si acaso lo coge tu gato No te vaya a pillar Dime si nos escapamos Lo hacemos si mañana olvidamos Si esta noche se da Tú me llamas bloqueando O si acaso lo coge tu gato No te vaya a pillar Dime si nos matamos O tu silencio a mi me va a matar Tu silencio anda como un acaful Yo pensaba que era un despertimiento Mis sentimientos muertos en un ataúd Me hacen titubear y pensar Que si se da pues bien Si no se da también Solo somos dos corazones En busca de mil amores En busca de alguien que no nos abandone Si se da pues bien Si no se da también Solo somos dos corazones En busca de mil amores En busca de alguien que no nos abandone You don't tell me this homie De la ghetto de la GZ man El remix con Galante Galante GZ Galante el emperador Tu juguetito sexual Sexy edition Los metallicos Gaby La mente del equipo La mente del equipo Masacre musical Propiedad urbana ALX LX Double Dice Live Music Au